En ocasiones, sí, y en otras, no. ¿Qué haces en ocasiones? En realidad ya me han asaltado en dos ocasiones. ¿Verdad? ¿Nunca he viajado en taxi o mayormente no viajo en taxi, puro camiones? No. ¿A veces? Normalmente no, pero otros amigos sí, que han... Bueno, por más que los taxistas ahorita se dedican a lo que es ser una promedadera, hay mucho peligro en lo que es viajar en taxi, y más si somos mujeres, obviamente. El taxista puede llegar hasta violarnos o hacernos cosas debidas. Sí, sí llega a haber momentos en que, mucho más en las noches, cuando uno está viajando, a veces hacen conversaciones y a veces como que sí, da como que miedo. Y en ocasiones todo, a veces son muy amables. Cuando no conoces el lugar a quien estás yendo, te quieren cobrar el doble o el triple, y si no lo quieres pagar, pues empiezan a poder ofenderte, insultarte. Dos. Dos. Yo creo que no hay que culpar a todos, así que un ocho, yo lo calculo. Pues la neta, digamos que el cinco, porque solo cuando tengo una emergencia me subo, bueno, no, prefiero caminar un camión. Tres. Seis. Seis. Siete. Siete. No.